Es mentira, yo no tengo contacto con ella, yo la verdad que estoy súper nerviosa con todo este tema, estoy súper mal. En varios días no supimos absolutamente nada de ella, y ahora aparece en Twitter. Laura Bozzo por fin menciona sus motivos, por los cuales no le ha pagado sus cuentas al SAT. Mientras tanto, la hija de Laura Bozzo, Alejandra de la Fuente, le pidió a los diferentes medios de comunicación, a los fanáticos de su madre y al público en general, mucho respeto por esta situación tan delicada. Agradecería un poco de respeto también por una situación tan difícil como la que estoy pasando. Asimismo, de la Fuente espera que toda esta situación se pueda aclarar lo antes posible, principalmente porque ella está muy preocupada por la salud de su mamá. Son muchas batallas y pánico del estómago, yo creo que fue algo público que a ella le abrieron el estómago. Durante el pequeño encuentro con medios de comunicación, Alejandra se dijo muy nerviosa constantemente, pues aclaró que ella no tiene contacto con su mamá Laura Bozzo. Para mí lo principal es que todo se pueda solucionar lo antes posible, que mi mamá esté bien. Sin embargo, para finalizar, Alejandra aclaró que su mamá es una mujer muy trabajadora, que ella se encuentra totalmente agradecida con México, que por estas razones todo va a salir bien. Mi mamá es una persona muy trabajadora y es algo que pronto se va a solucionar de la mejor forma. Con su explicación a través de diferentes tweets, Laura comenta que ella no le ha podido pagar al SAT, por motivos de salud, así como un malentendido, que ella tuvo en sus cuentas financieras. En un primer mensaje, Laura Bozzo con sus propias palabras escribió lo siguiente, Siento no haber cumplido. Entendí, tenía tres años para hacerlo. Y si no me presenté es porque por mis problemas de salud, avalados por médicos, era una sentencia de muerda anticipada. El SAT quiere que pague, ¿cómo hacerlo encerrada? Lo que se deba se paga. Ante este mensaje, muchísimos usuarios de esta red social comenzaron a señalar a Laura Bozzo como una ratita y corrupta, además de que le dijeron que era una mujer muy vulgar. Obviamente la conductora no se quedó de brazos cruzados y en otro mensaje respondió diciendo Puede que sea naca, pero ratita jamás. Aunque hubo muchos internautas que estuvieron totalmente en contra de la conductora peruana, hubo otros quienes le dieron todo su apoyo a la conocida señorita Laura. En uno de estos mensajes, Laura le respondió Como se ha mencionado en los últimos días, parece ser que Laura Bozzo vendió un inmueble, que al parecer era una garantía por un adeudo al SAT. Por otra parte, Laura se justificó diciendo que está medicada, debido a una fuerte tristeza que tiene. Ella le pidió ayuda directamente a sus seguidores, asegurando que lo que ella quiere es cumplir con la justicia. Uno de estos mensajes dice así Inmediatamente estos mensajes se hicieron muy populares en diferentes plataformas. Después se pudo ver como Laura borró varios tweets de su cuenta. Sin embargo, en un último mensaje ella le seguía pidiendo ayuda a los internautas. Este fue el muro de la fama, dale like. A este video suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.